Se ve a través de esta investigación que tienen muchos negocios que giran en torno al fútbol y que de alguna manera se han visto beneficiados con los cargos directivos que ha tenido el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí es importante poder conocer las empresas que tienen estas personas, sobre todo porque tienen unas posiciones de poder. Llaman la atención los números de FUTNES en la Cámara de Comercio de Bogotá, porque se supone que es una empresa que tiene eventos, talleres, conferencias internacionales, incluso que durante los dos primeros años de operación, pues ellos no reportaron ningún tipo de ingreso por actividades comerciales. Y yo creo que no es menor el hecho de que Ramón Yasulum es un dirigente bastante cuestionado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy nos acompaña Daniela Díaz, líder de redes y audiencias de Vorágine. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias José. Hace un tiempo no nos pedíamos acá, pero ya volvimos con nuevos episodios, con las nuevas historias que hemos publicado. Ya volvimos y vamos a seguir teniendo este espacio con más regularidad. Hemos estado de viaje, haciendo reportería, porque vienen nuevas investigaciones. También se encuentra con nosotros Andrés Felipe Carmona, periodista de investigaciones de Vorágine. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, Daniela. Muy buen día y muchas gracias a todos los que nos están aquí viendo. Pues bien, justamente vamos a hablar de una historia de Andrés, titulada Los negocios del hijo de Yasurún, en asocio con Comebol. Ramón Yamil Yasurún Jr. vive en Miami y tiene una empresa que ofrece entrenamientos deportivos a partir del fútbol. Esta es una historia y una investigación que se centra en encontrar los negocios del hijo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que ya vamos a leer a continuación algunos apartes, empresas que trabajan con la Comebol. Hay que recordar eso, que Ramón Yasurún, padre, pues además de ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues también tiene un cargo directivo en la Comebol, que es la Confederación Suramericana de Fútbol. Estos dos personajes se vieron involucrados en unos episodios en Miami, justo en la final de la Copa América entre Colombia y Argentina y agredieron a una oficial de seguridad. Daniela. Claro que sí, bueno, pero antes de empezar, como siempre, les recordamos que somos un medio de comunicación independiente, que hacemos investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y corrupción y los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube y a que nos sigan en todas nuestras redes. Aparecemos como arroba voragineco. También nos pueden apoyar. Recuerden que como somos un medio independiente, nos basamos en donaciones de nuestros lectores, de personas como ustedes que nos ven. Entonces nos pueden apoyar a través de Vakio, de Patreon, en la pestaña Apóyanos, en voragine.co. Así es, pues vamos a leer algunos apartes de esta historia. Aquí podemos ver, casi nunca mencionamos las ilustraciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para nosotros, porque siempre las ilustraciones en voragine no solamente no tienen, digamos, como un valor decorativo, sino que casi siempre cuentan una historia, tienen también una función narrativa dentro de los artículos, esta es una ilustración que hace Camila Santa Fe, ¿no? Acá está Ramón Yesurum Jr. Y Ramón Yesurum, padre, tienen ese uniforme naranja porque ellos fueron capturados y tuvieron que comparecer ante una jueza en Estados Unidos por los episodios del estadio que ya vamos a recordar. Listo, José. Sí, pues arranquemos aquí a leer el artículo. Hasta hace una semana Ramón Jamil Yesurum era casi un desconocido para la mayoría de los colombianos. La situación cambió cuando apareció en televisión protagonizando una gresca junto a su padre, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en momentos en que la selección colombiana jugaba a la final de la Copa América contra Argentina. Golpearon a una vigilante en los pasillos del Hard Rock Cup Stadium de Miami. También le dieron la vuelta al mundo las imágenes de Ramón Yesurum, padre, vestido de uniforme naranja, compareciendo ante una juez de Florida por el cargo de agresión corporal a un oficial de seguridad. Tras quedar libre bajo fianza, el dirigente dijo que su reacción fue impulsada por su instinto paternal, esto en comillas dobles, al ver a su hijo involucrado en la situación, mientras que Ramón Yamil Yesurum afirmó que su comportamiento fue inapropiado y pidió disculpas por los accidentes. Aparte de ser el hijo del todopoderoso del fútbol colombiano, Ramón Junior, residente en Miami, se presenta públicamente como el fundador de la empresa Fútnes, que se dedica a promover el entrenamiento deportivo a partir del fútbol. Esta compañía aparece registrada desde noviembre de 2017 en Florida, Estados Unidos, pero actualmente se encuentra inactiva en el sistema público. Sin embargo, en Colombia está vigente desde su constitución en Bogotá el 16 de junio de 2021. Ramón Yesurum Junior aparece como representante legal suplente. Esa empresa tiene cuatro sedes de entrenamientos en Bogotá, Barranquilla y Miami. Desde su creación, Fútnes ha registrado en Cámara de Comercio de Bogotá los siguientes datos. En el 2021 nos reportaron ingresos y sí un patrimonio de un millón de pesos. Un año después, notificaron activos totales por dos millones de pesos y tampoco advirtieron haber recibido ingresos por sus actividades comerciales. El caso fue distinto para el 2023 cuando reportaron activos por casi 23 millones. Ese año, según ellos, tuvieron más gastos operacionales que ingresos, que fueron más de 42 millones, el seguro reportado por la empresa. Pues ahí, José, vemos cómo, digamos, hacemos una descripción de los, una primera descripción de los negocios del hijo de Ramón Yesurum, que, digamos, si bien se conocía públicamente de Fútnes, pues, los detalles y la minucia empezar a decir cómo va a estar su constitución empresarial, sus movimientos empresariales, pues es importante. Sí, antes de continuar con la lectura, yo creo que es necesario también hacer, digamos, esta advertencia. Fútnes es una empresa de la cual Ramón Yesurum Jr. siempre hace alarde o hace pública su imagen, ¿cierto?, a través de sus redes sociales, se presenta como fundador, ¿cierto?, y socio de esta empresa y aquí se está poniendo la lupa frente a que es una empresa que tiene distintas sedes y más adelante vamos a ver cómo esa empresa se empieza a conectar con algunas operaciones, con algunos eventos, con la Comebol. Daniela. Así es, la lectura continúa así. Antes de irse a Estados Unidos, Ramón Yamil hizo negocios en Colombia en el sector de las vallas publicitarias y transmisiones telesivas, según el diario El Tiempo. Ese medio reseñó que trabajó con un reconocido empresario, aunque no se ha revelado el nombre de este socio. Uno de sus trabajos adelantados fue el reality Sueño Fútbol, que fue emitido en RCN Televisión entre marzo y mayo de 2016 y que estaba enfocado en descubrir talentos en el fútbol para ser contratados por equipos profesionales en Colombia y fuera del país. En ese programa, Ramón Yesuru Jr. fue productor y el exjugador Carlos El Pío de Valderrama hizo las veces de mentor de los jóvenes talentos. Después de trasladarse a Estados Unidos, fundó Foodness Worldwide, que combina el entrenamiento físico con el fútbol. Este programa se enfoca en mejorar la condición física de las personas a través de actividades relacionadas con el balompié. Desde 2017, con esa empresa, ha participado en un sinnúmero de charlas, talleres y capacitaciones, muchas de las cuales fueron en asocio con la Confederación Sudamericana de Fútbol con Mebol. Ramón Yamil cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Actualmente reside en Aventura, un condado de Miami. Hay que recordar que en 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de 18 mil millones a la Federación Colombiana de Fútbol, Tu Ticket Ya SAS, y comercializadora de franquicias S.A. Ticket Show. Junto con varios individuos, incluidos Ramón Jesurún, Álvaro González y Luis Bedoya por cartelización en la venta de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018. El acuerdo ilegal entre la Federación Colombiana de Fútbol, Ticket Shop, y Tu Ticket Ya, limitó la competencia y resultó en la reventa masiva de boletas con sobreprecios de hasta el 350%. Una investigación de vorágine publicada el 10 de marzo pasado reveló información y elementos de prueba recaudados por la Fiscalía desde 2017 que sugieren que estos directivos habrían recibido mil millones de pesos cada uno a cambio de asignar el contrato de venta de boletas que incluye un anticipo de 10 mil millones. Así es, Daniela, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con un pequeño fragmento más. Dice así, en sus redes sociales, el hijo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ha publicado fotografías relacionadas con eventos, talleres y mentorías donde él ha participado con su empresa Foodness en actos apoyados por la Conmebol donde su padre, Ramón Yesurunfranco, es uno de los vicepresidentes y es representante de Conmebol ante el Consejo Directivo de la FIFA. Uno de los más recientes eventos se llevó a cabo el 27 de junio pasado durante la Copa América. Ese día, en el FU College of Business Complex en Miami, Florida, se realizó el conversatorio Creer en Grande para Construir Mentalidades Campeonas, liderado por Foodness con invitación de Conmebol. El espacio contó con la participación de Javier El Pupi Zanetti, exfutbolista argentino que se destacó por su larga y exitosa carrera en el Inter de Milán. Con Argentina jugó tres Copas del Mundo entre 1998 y 2006. Ese día, Ramón Yesurún Jr. fue presentado como creador Foodness. El evento fue promovido en la cuenta oficial de Instagram de Conmebol y más adelante ustedes van a ver cómo se da, digamos, una unión, unos convenios entre la empresa de Ramón Yesurún Jr. Es decir, este es el hijo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol que se está lucrando con unos eventos, con su firma, con su empresa que tiene convenios con la Comebol y yo creo que este es el punto que vale la pena destacar. Y me adelanto simplemente para mencionar que la familia Yesurún también tiene otra empresa en Estados Unidos. Está reseñada acá en este párrafo. Dice así, En registros oficiales de Florida, la empresa Foodness, hoy inactiva en papeles en Estados Unidos, registró como domicilio principal el apartamento 3102 en el condominio de Mystic Point Drive en Aventura en el condado de Miami. Esa misma propiedad aparece reportada en documentos de Farala Holdings, una empresa que tiene su papá y su mamá Fadi Azadeh de Yesurún en Florida y que hasta el momento era desconocida ante la opinión pública. Está registrada en ese estado para el sector de servicios financieros a partir de la gestión de empresas y sociedades. La compañía está activa desde el 26 de marzo de 2008 cuando Ramón Yesurún Franco no era todavía presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sino que dirigía la DIMAYOR. La empresa fue creada con un capital de mil dólares, monto que fue repartido en porcentajes iguales entre el dirigente deportivo, su esposa e hijos, Fadi Azadeh Ramón Yesurún Sadeh y Laura Yesurún Sadeh. En información pública de la empresa se lee que los ingresos anuales de la compañía rondaron entre los 1 y 2,5 millones de dólares y que su planta de personal es de 1 a 4 personas. Entonces, esta es una investigación que la pueden encontrar en la página de Orágine completa, ahí están reseñados paso a paso los negocios que tiene la familia Yesurún, no solamente el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sino también su familia. Se ve a través de esta investigación que tienen muchos negocios que giran en torno al fútbol y que de alguna manera se han visto beneficiados con los cargos directivos que ha tenido el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol que hay que decir que no ha renunciado pese a lo que pasó en Estados Unidos y además de eso se conoció una carta de los clubes que conforman la de mayor respaldando al señor y él por ahora se va a quedar en el cargo. Daniela. Así es. Bueno, estuvimos también revisando los comentarios lo que las personas preguntan sobre esta nota y tenemos un comentario recurrente voy a leer un par como para pero como por el mismo tema. El primero dice soy el único que leyó el artículo completo y no encuentra absolutamente nada raro en lo que allí señalan son privados crean empresas y hacen negocios punto. El siguiente dice veo que pueden haber conflictos de interés sin embargo cero pruebas de ilegalidad. Entonces aquí quisiera que no sé si pues José y Pipe nos explicaran cuál fue como el criterio periodístico o cuál es la importancia de revelar y de empezar a sistematizar todos estos negocios que tienen los Jesús aquí en Colombia y en Estados Unidos. Yo quisiera decir Pipe antes de darte la palabra decir que el fútbol digamos siempre se ha sabido que es un negocio ¿no? Y miren lo importante que es rastrear los negocios de los dirigentes del fútbol porque entre otras cosas una investigación del mismo André Felipe que nos acompaña y que ahorita nos puede dar más detalles dan cuenta de una posible coima de mil millones de pesos que recibió Ramón Yessrum y si bien la Federación Colombiana de Fútbol es un ente privado ¿cierto? maneja digamos un negocio que le interesa a los ciudadanos ¿cierto? y en el que se producen un montón de ilegalidades recordemos por ejemplo que pues en Estados Unidos está pagando también una condena Luis Bedoya también un reconocido dirigente del fútbol ahora bien que no se detectan o no se advierten ilegalidades en la constitución de las empresas pues no necesariamente y el periodismo también se puede enfocar en mostrar los negocios y en transparentar los negocios que tienen los dirigentes del fútbol ¿cierto? los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo también manejan los negocios cómo se enriquecen los dirigentes del fútbol también y hacen convenios entre confederaciones y cómo aprovechan también sus posiciones de poder para poder hacer negocios familiares creo que los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer estas movidas empresariales porque no solamente se trata de los dirigentes que de una manera solidaria ejercen sus labores a través del fútbol sino que están ahí porque tienen grandes negocios y el fútbol mueve muchos millones de dólares y creo que los ciudadanos y los incluso los aficionados al fútbol también deben conocer esta información Andrés José y además que pues estamos hablando de Ramón Yesurún Junior que es hijo de Ramón Yesurún Franco el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y también el vicepresidente uno de los vicepresidentes de la FIFA o sea también estamos hablando de lo que decías ahora sus posiciones de poder y la gente tiene todo el derecho a conocer y a saber aparte de lo público y lo visible de la dirigencia del fútbol pues a qué más se están dedicando estos dirigentes y qué más qué compañías tienen entonces sí es importante poder conocer las empresas que tienen estas estas personas sobre todo porque pues tienen unas posiciones de poder y vimos los 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 convenios con Conmebol para llevar su empresa Fútnes en este caso la de Ramón Yesurún Junior a todo tipo de eventos oficiales de Conmebol y de FIFA como por ejemplo el Mundial de Qatar o sea estamos diciendo que se está utilizando de una u otra manera esa influencia para pues lo que decías más más atrás de lucrarse pues igual de ese negocio futbolístico tenemos otro más muy corto que dice empresas fachadas y facturen a diestra y siniestra y aquí de pronto podríamos ampliar que nos dicen los números de esas empresas que Andrés pudo encontrar porque igual son números que como que no no sé no son coherentes de pronto con el estilo de vida y con el tipo de negocios que hacen los pues llama la atención los números de FUNES en la Cámara de Comercio de Bogotá porque se supone que es una es una empresa que pues tiene eventos talleres conferencias internacionales incluso como lo contamos nosotros en la nota y que además presta sus servicios en cuatro sedes o sea presta servicios en Barranquilla Miami aquí en Bogotá o sea estamos hablando de que por lo menos públicamente es una empresa que pues tiene una logística detrás importante pero pues llama la atención los números de Cámara de Comercio porque durante los dos primeros años de operación de registro por lo menos en Cámara de Comercio pues ellos no reportaron ningún tipo de ingreso por actividades comerciales pero cuando reportan los primeros ingresos ya es en 2023 y dicen básicamente que hubieron más gastos operacionales o sea que les costó más poner a funcionar la empresa o sea 53 millones de pesos dicen ellos que lo que les ingresó 42 millones entonces llama la atención eso llama la atención también que hay el representante legal de Fundes en Colombia pues es uno de los entrenadores de la empresa que ha tenido también pues contratos con la alcaldía de Barranquilla desde 2020 más o menos y pues también ahí hay unas explicaciones pendientes que deberían de darnos los dirigentes en este caso pues el hijo de Ramón Sí yo creo que no es menor el hecho de que Ramón Yesurum es un dirigente bastante cuestionado el hecho de de que se hubiese sancionado a la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de boletas que tenga sobre sus hombros la sombra de una coima de mil millones de pesos por por esas reventas de boletas y que eso está comprobado o sea que eso está sancionado esa reventa de boletas esa operación digamos que fue ya investigada pues yo creo que hace aún más cuestionable la presencia de Yesurum como como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es el cargo más importante que mueve el fútbol y sobre todo los negocios que se vienen ¿no? porque se vienen las eliminatorias al próximo mundial se vienen una cantidad de compromisos el señor se encuentra inmerso en una agresión a una oficial de seguridad en el estadio de Miami en fin digamos que los dirigentes del fútbol siempre en Colombia han sido unos intocables han gozado de muchísimo respaldo no solamente por la justicia sino también por los mismos clubes de fútbol vi ayer también una carta de los hinchas del DIN que se quejaban del propio presidente del DIN que había respaldado a Yesurum y los hinchas decían sí nosotros nosotros somos seguidores de este club pero no estamos de acuerdo con ese respaldo que se le está entregando a Ramón Yesurum ya esos fueron como los comentarios muchos otros también relacionaban como los negocios del fútbol con el narcotráfico pero siento que eso ya es otro tema que da para para otras investigaciones y ya no sé si quieran pues cerrar como con alguna conclusión o pues no sé Andrés pero yo creo que este es un tema que de alguna manera pone sobre la mesa simplemente pone en escena digamos unas operaciones unas empresas pero que yo creo que más adelante van a cobrar relevancia porque este es un tema que no acaba este es un tema del cual se seguirá hablando y vamos a ver qué pasa con Ramón Yesurum y con su cargo de poder en el fútbol colombiano pues en los próximos meses porque este es un debate que no se ha terminado así es así es José y decir que pues hasta el momento las explicaciones que Ramón Yesurum ha dado sobre lo sucedido en la final de la Copa América pues no terminan de llenar digamos las expectativas de la ciudadanía y deja más dudas que certezas así es antes de terminar recuerden que somos un medio independiente que nos pueden apoyar a través de Vakio de Patreon en la pestaña Apóyanos en voragine.co y recuerden seguir este canal activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes aparecemos como arroba voragine.co bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron les recomendamos que se suscriban a este canal que compartan esta información y nos vamos a ver muy pronto porque vienen más investigaciones en voragine muchas gracias muchas gracias a todos